Gracias por ver el video. La música en todo. Y esperamos muchas más. Anda a www.patreon.com slash holística radio y ayúdanos a mantener este medio independiente y libre. Siendo exactamente las 9 de la noche con un minuto, es cuando uno va a tomar tecito y agarrarle la taza y se pone a hablar y la vuelve a dejar ahí. Bueno, eso es lo que acaba de pasar. Para la gente que nos está escuchando en vivo y en directo en www.holisticaradio.cl y también para todos los que están conectados a través de nuestro streaming en vivo en el canal de YouTube de Holística Radio. Que no estoy segura, pero tengo la sensación de que estamos transmitiendo también por ahí. Ya me lo confirmará Martín. Bienvenidos todos a esta noche de domingo, un nuevo programa, una nueva semana donde continuamos más o menos dándole vuelta a los mismos temas. Hace poquito cumplimos un año de transmisiones. Martín me lo recordó. 30 de marzo del año pasado fue que comenzamos con este programa a la luz de un encierro forzado, por cierto, por la situación de la pandemia que comenzamos a vivir en ese momento. Llevamos más de un año en esto y hemos vuelto al mismo punto, pero no es el mismo punto. Y yo creo que todos nos estamos sintiendo iguales, pero distintos. Lo digo también por las conversaciones que he tenido con amigas, con gente cercana a mí, con gente que quiero y porque a mí misma también me ha pasado que este ya como año que se cumple este aniversario de pandemia nos ha agarrado a todos distintos. Obviamente pensamos que iba a durar menos, obviamente hicimos planes o algunos no hicimos planes, pero creo que nadie se imaginó que íbamos a estar tanto tiempo en esto y que íbamos a volver a estar como en este loop, en esta repetición de cuarentena, de miedo, de temor, de incertidumbre, de caos finalmente. Si es que el año pasado todo se trató de abrazar y aceptar la incertidumbre, yo creo que este año se está tratando de lograr lidiar con el caos que vivimos todos los días y eso es bastante más difícil, siento yo, que lidiar solamente con la incertidumbre, con lo incierto. He pensado mucho acerca del tema de la libertad, porque una de las cosas que a mí más me ha costado en esta pasada es la sensación de que llevamos ya tanto tiempo sin poder como disfrutar de una especie de libre albedrío. Uno puede vivir esto por una temporada, pero hay una sensación más densa ahora, más pesada, que incluso considerando el tema de las vacunas y todo, y con toda la fe que eso nos significa a quienes creemos en esto y ojalá fuéramos muchos más, digamos, a quienes creemos en la ciencia, básicamente, y a quienes creemos también en el bien común. Y a partir de eso también, pienso en la libertad, y la definición de libertad es muy clara. En el sentido amplio, libertad es la capacidad humana de actuar por voluntad propia. El estado de libertad está definido por una situación, unas circunstancias o unas condiciones de quienes no son esclavos, ni sujetos, ni impuestos al deseo de otros de forma coercitiva. ¿Qué significa la coerción? Bueno, una acción mediante la cual se ejerce presión a un individuo o a un grupo de personas con el objetivo de condicionar su comportamiento. Claramente, en este momento, estamos siendo completamente limitados y reducidos en nuestra libertad, producto de una coerción. En este caso, a diferencia de la esclavitud o de otras situaciones o de la cárcel o de otras formas de pérdida de libertad, esta coerción resulta completamente necesaria. En otras palabras, la libertad es aquello que permite a alguien decidir si quiere hacer algo o no. Es decir, lo hace libre, la libertad nos hace libres, pero también, y ojo acá, responsables de nuestros actos, en la medida en que uno comprenda las consecuencias de esos actos. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Estamos como con nuestras libertades completamente coartadas, limitadas, coercionadas. Pero, sin embargo, algo que no tenemos que perder de vista es el grado de responsabilidad del cual tenemos que hacernos cargo también. En pos de un bien común y tal vez la limitación de nuestras libertades individuales, en este caso, digamos, tiene un sentido mucho mayor y más importante. Lo mismo pasa con el tema de las vacunas, que ha sido un gran tema hoy día también en redes sociales. Y un tema en la medida en que también van avanzando las edades, van bajando las edades de las semanas del calendario de vacunación. Y muchísima menos gente se está vacunando hoy. Uno vio que la tercera edad se fue a vacunar no solo feliz y contenta, sino vestidos como para ir a un matrimonio. Y era una cosa muy emocionante de ver. Y, sin embargo, ya estando en el rango de los 50 años y un par de semanas más, cuando nos toque a los de 40, empezamos a ver una disminución en la gente que quiere, que está dispuesta o que cree en la vacuna. Para mí es muy extraño de entender, la verdad. Una persona que siente que le van a meter algo en el cuerpo que no sabe qué es y toma Coca-Cola todos los días, ¿me entendí? O, no sé, o se droga. No tengo una contra las drogas, pero, digo, nos venimos metiendo cosas en el cuerpo que no sabemos que son desde hace muchísimos años. Y tomar Coca-Cola no le hace daño más a nadie, solo a mí. Pero no vacunarte, en este caso, no responde a una decisión personal o a una libertad individual. No pueden usar el argumento alpeo, por supuesto, además, un feminismo alpeo, de, por ejemplo, decir mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Como restregándonos esa frase que responde a otra cosa en la cara para decirnos que no se quieren vacunar. Es absurdo, porque en este caso no se trata de tu cuerpo o tu decisión, se trata de algo que va a beneficiarnos a todos, incluso si no lo hace solo a ti. Se trata, y hoy día la Paloma Sara lo dijo muy bien en Twitter, y me voy a dar el gusto de buscarlo y leerles el tuit para no, para no engrupir, digamos, y para ser fiel a su idea, que es muy, muy clara. Con respecto a la frase, por ejemplo, mi cuerpo, mi decisión, que todos sabemos que se refiere al tema del aborto, ¿no? Como política pública. Y la Paloma lo dice muy bien, dice, en un tuit que escribió hace un par de horas, dice, el aborto debe ser una política pública. Mi cuerpo, mi decisión, no es una consigna sobre que el cuerpo sea propiedad privada, es sobre darle la misma potestad sobre sí misma a una mujer pobre que a una mujer que puede abortar en la clínica Las Condes. Con la vacuna pasa exactamente lo mismo. Y también estuve leyendo, y leo, me ha tocado ver mucho, y es bien lamentable, porque yo entiendo que hay gente que está cansada. Yo también estoy muy cansada, estoy muy aburrida, estoy enferma aburrida. Me cuesta mucho encontrar la motivación para hacer mis cosas, me cuesta mucho tener la misma energía que tal vez tenía el año pasado, a la luz de pensar que esto era, se los he dicho otras veces, una oportunidad. Un momento en el que podíamos incluso descansar de esta vida contemporánea, de esta máquina, la vida que avanza tan rápido. Y mira, qué lindo poder, incluso por estas razones espantosas y preocupantes, por cierto, tener la posibilidad de parar un momento, de estar en silencio y en el fondo de reflexionar sobre lo que estamos viviendo. Yo sé que esa forma de ver lo que estamos viviendo hoy día resulta bastante más agotadora, ¿no? Y es lógico. El crecimiento personal, tal vez en este año ya lo hicimos, ¿no? Descubrimos cosas acerca de nosotros mismos, ya estábamos listos para partir de nuevo, e incluso para salir al mundo un poquito más, a poner a prueba también esas cosas que aprendimos de nosotros. Y resulta que no, no lo estamos pudiendo hacer. Y obviamente hay una sensación de frustración que yo puedo entender y que yo también la vivo. Pero me ha tocado leer y escuchar cosas, no por supuesto de mis cercanos, afortunadamente, pero cosas como necesitamos libertad, la dictadura sanitaria, ¿por qué no podemos hacer lo que queramos si no molestamos a nadie? Necesito sentirme vivo, libre. Uno escucha muy a menudo este tipo de frases y la verdad que, como les decía, es cierto, las medidas que se han adoptado para hacerle frente a esta pandemia, incluso en Chile uno siente que no han sido lo suficientemente rígidas o que no han sido lo suficientemente claras como para que la gente las tome con la disciplina que necesita, incluso independientemente de la situación económica y de lo desigual que sabemos que es este país y cuánto eso influye en que la gente pueda precisamente ser responsable con esas medidas. Pero estos límites que se han puesto a nuestra capacidad de hacer un montón de actividades que nos gustan, como tomarse un copete, como viajar, salir cuando queramos, deciros que voy para allá, vente para acá, juntémonos en la esquina, juntarnos con nuestros amigos, ver a nuestra familia, ir a fiestas, ir a conciertos. Es una coerción lo que estamos viviendo, sin duda, bajo una coerción es que estamos viviendo esto. Pero usar el término de libertad como una proclama sesgada, por cierto, influida obviamente por el cansancio que tenemos todos por estas limitaciones de nuestras libertades, es bastante injusto y es bastante egoísta. Creo que hay una interpretación de la libertad como una especie de libre albedrío, como si se tratara de satisfacer nuestros deseos siempre, ¿cachai? Como si puedo, ¿por qué no puedo hacerlo si yo quiero? ¿Cachai? Y sin embargo, esta es como una perspectiva muy utilitarista, siento yo, y que contamina, además, uno de los conceptos más importantes que sustenta a la sociedad de seres humanos y sobre todo con toda la discusión que estamos teniendo en Chile, que la libertad es otra cosa. La libertad no es hacer necesariamente lo que se nos dé la gana, es permitir que todos tengamos las capacidades y las posibilidades de satisfacer nuestras necesidades o nuestras voluntades. Y hoy día eso no está pasando. Eso no está pasando y no por la coerción de las medidas sanitarias, eso no está pasando porque vivimos en un país injusto, en un mundo que probablemente es injusto. Entonces, si mañana nos levantan en el toque de queda, si mañana nos dicen, ¿saben qué? Se acabó la pandemia, mañana número cero, no hay ni un muerto, no hay ni uno enfermo, estamos en la raja, en dos días más pueden salir y volver a su vida normal. ¡Bacán! ¡Libertad! Volvimos a poder hacer lo que queríamos, libre albedrío, ven a mí, me vuelvo mono, ¿cachai? Pero vamos a seguir no siendo libres en la medida en que todos no tengamos las capacidades y las posibilidades de satisfacer nuestras necesidades y nuestras voluntades básicas. Entonces, podría ir incluso más lejos y decirles que en Chile nunca hemos sido libres, realmente. Y podría decirles también que no es el fin de la pandemia o el fin de la cuarentena en particular lo que nos va a volver a hacer libres. ¿Puede ser una discusión media filosófica la que estoy planteando? Pero es domingo y estoy tomando té. O sea, ¿qué esperáis de mí? Tenemos un número de teléfono al cual tú puedes mandarnos tus audios de WhatsApp y es el más 569-7511-1852. Háblenme acerca de cómo están sintiendo esta pérdida de libertad. Lo que yo digo no necesariamente a mí me consuela. Lo pienso porque pienso muchas cosas nomás y tengo tiempo ahora para pensar más que otras veces. Y me gusta pensar además. Y estoy convencida también de que esta segunda etapa que estamos viviendo de encierro, de cuarentena, de aislamiento, de soledad, de agotamiento, de frustración, de dificultades, de no poder separar nuestra vida íntima de nuestro trabajo, nuestra cotidianeidad, de nuestra necesidad o demandas productivas. La gente que tiene hijos, la gente que no está pudiendo trabajar, la gente que está con problemas económicos profundos. Están pasando un montón de cosas en ese sentido. A mí lo único que me ha dado una cierta paz o una calma ha sido buscar como acompañarnos. Acompañarnos de cualquier manera. Así como la libertad no es un concepto único y no es un concepto que es solo individual, que no es tu libertad, ¿cachai? Es la de todes, ¿cachai? Y es la responsabilidad que viene con eso. También he encontrado nuevas formas de sentirme acompañada o de poder como sentir que acompaño a otros sin estar con ellos físicamente. Yo soy particularmente odiosa con ciertas cosas. Una de esas cosas es hablar por teléfono. No me gusta mucho hablar por teléfono, no me gusta que suene el teléfono. Me molesta mucho, me ofusca profundamente cuando me interrumpen una persona que no conozco y se me escapa una llamada porque en general tengo el teléfono como con el no molestar y no tengo ninguna notificación activada hace un par de semanas. Es que también decidí hacer esto por una especie de sanidad mental porque en el aislamiento y en la soledad quienes vivimos solos tendemos también a llenar mucho de nuestro espacio y de nuestra vida con la comunicación digital y con las redes sociales. Y eso genera también una especie de adormecimiento mental y como sensorial que a mí me tenía bien agotada. Entonces apagué todas las notificaciones y ahora miro el teléfono cuando quiero. A veces igual lo miro súper seguido pero me ha hecho bien. No hay nada tan urgente excepto una llamada de mi madre que no pueda esperar incluso un par de horas. Y por ejemplo, vuelvo al tema hablar por teléfono es una de las cosas que a mí más me cargan en la vida. Sobre todo hablar con gente que no conozco o gente que te dice como que te quiere plantear algo y es como te puedo llamar y es como no, no quiero conversar de esto. Podemos verlo de otra manera. Prefiero lejos el mail. Muchas veces prefiero el WhatsApp. La mayoría de las veces prefiero los audios si alguien quiere incluso hasta contarme alguna historia. Será ansiedad. Será como una especie de pánico escénico raro que me baja, no sé. Pero he estado intentando retomar la costumbre de llamar por teléfono. Como cuando éramos chicos que uno con los amigos hablaba por teléfono en la noche, tarde, cuando tus papás ya no estaban ocupando el teléfono o en la época en que nos conectábamos a internet por la línea telefónica. En la época en que ya todos habían usado internet y era la hora del pico y tú llamabas y a tu amigo, te contestaba la mamá de tu amigo. Y, hola, está el Pancho. Sí, Pancho, ve. Y te llamará Jani. Y bueno, era ahí capaz de hablar 40 minutos por teléfono. Y te ponía ahí al día. Evidentemente con la vida más contemporánea, con la adultez, con la independencia, cuando uno ya quiere ver un amigo para ponerse al día, uno se junta, ¿no? Y hoy día no podemos hacer eso. Así que empecé a volver a llamar por teléfono a mi gente. No solo a mis hermanos, no solo a mi mamá, que la llamo muy frecuentemente, a amigas y amigos también, en vez de preguntarles por WhatsApp cómo estáis, o en vez de me he acordado tanto de ti y llevo tres días acordándome de ti y todavía no puedo saber cómo estáis porque uno a veces da por hecho porque uno es leso también, que acordarse de alguien basta, ¿no? Como he estado pensando mucho en ti, listo, ahí está el cariño. Sentarse, tomar el teléfono, llamar a alguien y pegarse unos 15, 20 minutos de conversación a saber cómo está el otro, a contarle cómo está uno. Me ha resultado una cosa bien balsámica, la verdad. Y no me ha costado nada porque hay gente que quiero, porque hay gente de la que me acuerdo, porque hay gente que me interesa saber cómo está. Amigo del que me acuerdo, busco y destino una horita a la semana, un día a la semana, un momento durante el día para llamarle por teléfono. Y me ha resultado una manera también de yo sentirme acompañada. Creo que hoy día lo que más podemos hacer por nosotros en términos emocionales es darnos compañía, es acompañarnos, es darnos cariño y compañía. Y eso también es el sentido de este programa. Siempre lo fue y hoy día más que nunca lo es. Acompañarnos en una noche de domingo cuando cada vez oscurece más temprano, cuando está haciendo un poquito de frío, cuando ya los fines de semana sobre todo también parecen una especie de como día de la marmota, repetición constante de lo mismo, cuando de nuevo mañana viene el lunes y qué voy a hacer, qué hago. Ya me leí el libro, ya vi la serie, ya pasé por todos mis pijamas, no estamos pudiendo ni siquiera comprarnos más pijamas, abusos, no, no tiene sentido. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos ocupando estos espacios de soledad y de pena y de abandono también y de duelo, ¿sabéis? Porque finalmente creo que todos estamos viviendo el mundo entero, tal vez en timings distintos, pero estamos todos viviendo una especie de como duelo, no en las etapas de los duelos como caché que hay un orden que es como negación, pena, aceptación, no sé qué, estamos como en un en un caos en eso, estamos viviendo el duelo de lo que pasó el año pasado y estamos viviendo un duelo a medida que estamos viviendo el fin, la muerte, el caos, el miedo, la esperanza, el optimismo que logramos tener a veces, la soledad, la conexión, esos pequeños espacios que nos sacan también de la realidad y que nos ayudan como a olvidarnos un poco qué está pasando lo que está pasando y también volver a hacernos cargo y hacernos responsables de cómo nosotros podemos contribuir a que esto pase más rápido o más que la ansiedad de que pase más rápido, de que sea más leve y de que le sea más amable sobre todo a la gente que lo está sufriendo y padeciendo más. Tenemos un audio, escuchemos a ver si se aporta a este lado de la conversación o si tal vez nos quieren proponer otra cosa. Ponele a PlayMartin. Hola, hola chicos. El otro día estaba pensando sobre el tema de estar encerrado y como que igual estoy medio chato, pero no mucho en el sentido de que estoy chato de estar encerrado. Igual mi vida es como muy así, o sea, soy medio otaku, soy medio gamer. Así que vivo prácticamente encerrado en mi casa. Pero sí siento que necesito que mi familia salga de la casa. y esa misa que mi mamá salga, que mi hermano salga, que mi viejo salga. Como que necesito mi metro cuadrado, no solo mi pieza, necesito mi metro cuadrado la casa de repente. Y sí, de repente igual, no sé, daño salir, pero cosas pequeñas, no sé, voy al vivo, caché, juntarme con mis amigos. Pero no sé, igual hay otros temas más, más brígidos en sí, que es como la libertad, el hecho de estar encerrado, pensar y pensar y mucho. Entonces yo creo que hay mucho en pensar, uno como que se empieza a cuestionar mucho la vida. Quizás por eso también había tantos problemas psicológicos, o sea, esta parte de la pandemia que claro, el bicho, y la otra parte de la pandemia que es la salud mental. O sea, si mismo el lejos yo me intenté suicidar, no me resultó, otro fracaso más en mi vida. Pero, es otro tema, que también es como hablar de la libertad, caché, o sea, que libertad puedes tener si tu cabeza está en otra, está como en otro mundo, que está mal todo, caché, entonces, como en realidad, yo de por sí, tú misma mente no te da la libertad que deberías tener. Eso, chau. Buena reflexión, Sipo, exactamente. Yo creo que estamos todos chatos de estar encerrados y estamos todos necesitando espacios de apertura, de distensión, de sentir que no estamos tan limitados. La verdad que la imagen del hámster en la rueda es algo que yo creo que todos sentimos todos los días. Y también la del día de la marmota, como que hay varias, varios imaginarios populares ahí que con lo cual yo siento que todos estamos súper identificados, pero creo que está tan difícil porque ¿qué más podemos hacer nosotros que ser generosos, usar mascarilla, lavarnos las manos, seguir cuidándonos, vacunarnos, esperar? Y en eso tratar de acompañarnos de la manera que podamos, a través de la radio, a través de las redes sociales, si esos son los tuyos. Yo el año pasado era mucho más, obviamente, por mi personalidad, mucho más cínica y mucho más crítica y mucho más juzgona de todo. Encontraba que la gente hacía demasiados lives, que están todos haciendo pan de masa madre, que hay gente más latera, como, ah, te pusiste a hacer ejercicio, en serio. Bueno, después yo me puse a hacer ejercicio. O sea, en el fondo, cada uno va a encontrar y tiene que encontrar y supongo que está buscando su manera de sobrevivir a esto, porque eso es lo que estamos haciendo, estamos sobreviviendo, ¿cachai? Y yo ya no voy a juzgar a nadie por, no sé, ponerse a tejer, hacer lives, sacar un canal de YouTube, hacer un podcast que no sea muy bueno o que sea fantástico, llorar todo el día, quedarse en pijama una semana. Todas esas opciones me parecen válidas y todas me parece que son, si te sirven, es lo que tenéis que hacer. Ahora sí, el tema de la salud mental por supuesto que es un gran, gran tema. Y nuevamente también entramos en el tema de la desigualdad y de la falta de justicia, de libertad en el sentido, en aquel sentido que les decía, en el sentido de que todos podamos disfrutar de esa libertad de manera más o menos igualitaria y no todos tenemos acceso, no todos tienen acceso a terapia o a forma. Eso sí, es verdad, se ha democratizado un montón, hay bastantes terapeutas que están atendiendo muy barato o gratis, pero sí, evidentemente el tema de la salud mental es algo que, y que, ojo, es delicado porque es algo que vamos a empezar a ver cómo se desarrolla y qué consecuencias tiene muchos años después de esto. Así que hay que ponerle ojo a eso. Si tú que me estás escuchando, alguno de nuestros auditores tiene un problema de salud mental que no ha tratado o que le da miedo o que no puede o que no está pudiendo enfrentar, pide ayuda. Pide ayuda. O sea, creo también, y esa es otra cosa que yo he estado tratando de hacer en la interna porque yo soy más dura que una muralla, weón, y me cuesta mucho pedir ayuda, me cuesta mucho pedir amor, me cuesta mucho decir lo siento, decir, porfa, no puedo hacer esto, no soy capaz, ¿no? como que la autosuficiencia es una hueá muy difícil con la que lidiar cuando se vuelve como una parte tan estructural de tu carácter y también creo que es un momento de bajar la guardia, es un momento en que tener la posibilidad de ser emocionalmente honesto con alguien de la forma que sea es un regalo, es un regalo y es algo que es cierto, que cuesta, que te vayas a sentir en pelota, que te vas a sentir muy desolado y que vayas a sentir que perdiste todas tus protecciones, pero no es momento de protegerse más, es momento de protegerse de otra cosa, pero no de la ayuda que alguien te pueda brindar y a veces esa ayuda está mucho más cerca de lo que tú pensás. Así que un gran abrazo también a todos nuestros auditores que la están pasando mal emocionalmente, de verdad que busquen ayuda, puede ser mucho menos difícil de lo que creen. Tenemos un audio más, poné. Hola Jani, ¿cómo estás? En relación a lo que dices y a todo el tema, ¿cierto? Me pasa que yo soy de Punta Arenas y por lo menos este territorio durante esta misma fecha, pero en el 2020 se vivió un encierro de mucho, mucho tiempo y yo creo que la gente por lo menos en la zona no quiere volver a eso, principalmente porque no hubo pega, no hubo trabajo durante mucho tiempo, hay personas que lo pasaron muy muy mal y claro, uno todo el tiempo está como con ese versus de quedarse en casa pero salir a trabajar, arriesgarse, pero por otro lado comer, como que siento que no sé, las regiones también estamos como muy cada vez más desamparadas y por otro lado también este estado culiado que no que no ha hecho nada por nadie durante todo este tiempo. Sí, eso es que ese es como un factor agregado que tenemos, bueno, varios países porque también en Chile tenemos una situación muy particular, ¿no? Esto de la variante piñera que encuentro que es un término muy acertado, tenemos a Brasil, tenemos a México, países que también están padeciendo con sus autoridades que no han sido no solo lo suficientemente eficientes sino en el caso de Brasil por ejemplo francamente negacionistas y que va a afectar al resto del mundo sin duda, o sea, ya no podemos pensar en local, solamente en lo local, ¿cachai? Y acá se mezcla todo porque tenemos un gobierno de mierda y tenemos una situación que es global y que es muy difícil lidiar con eso, también todos los días despertar en Chile es un terror y es cada vez menos posible incluso para los que pudieran escapar de acá porque no estamos pudiendo escapar de nada, así que tal vez tiene que ser el momento, digo yo, en el macro de la historia de enfrentar estas cosas, no puede sino ser un momento en que va a tener que explotar algo para que algo se sane, para que algo se encuentre, para que algo cambie. Vamos con otro audio, Martín. Hola, Hany, ¿cómo estáis? Aquí desde Valparaíso nuevamente escuchándote. Yo creo sinceramente que lo que más nos cuesta en este último tiempo es sostener el vacío, sostener la incertidumbre, sostener la idea de que los lunes y los jueves nos cambian el panorama radicalmente, pero como te lo dije la otra vez y lo acabas de decir ahora, es un regalo este espacio y sentirnos acompañados. un abrazo enorme, Hany, gracias por salvarnos los domingos. Ay, muchas gracias a ti, qué bueno que lo sientan así, para mí también lo es, incluso hay domingos en que no, nunca me ha pasado como no tener ganas de hacer el programa, pero sí a veces digo, vamos, vaya al computador a la cama, hoy día lo hacemos en pijama, a fin, podría estar viendo una película, pero la verdad es que para mí también esto es una inyección de cariño, de energía y de compañía, así que me alegro mucho de que eso sea recíproco. Tenemos un audio más, ponele. Hola Hany, ¿cómo estás? Soy Roberto y estoy acá junto a mi esposa Pía y estábamos escuchando tu programa a través de YouTube y en general igual sabes que te queremos agradecer porque está súper bueno y súper profundo llevar el tema actual de la realidad y de cómo lo vivimos cada uno de nosotros, así que y espero que esto igual ayude a muchas personas a poder encontrarse con ellos mismos desde su paz interior. Hola Hany, soy Pía, solamente quiero agregar que es importante que en este tiempo como dices tú que mucha gente se ha puesto a hacer muchas muchas cosas pero también que es importante que dejemos de hacer cosas, que dejemos de por ejemplo juzgar nuestros cuerpos y por ejemplo juzgar el cuerpo de nuestros niños hablando de lo último que salió en el mapa de la Junaef. Entonces creo que es importante que además de que aunque hagamos muchas cosas también dejemos de hacer cosas que lo veíamos como algo normal, ahora pensemos que no es normal y que también es un tiempo para reflexionar y para evaluar si en realidad estaba tan bien esas actitudes que estábamos teniendo, especialmente en contra de nuestros cuerpos o juzgando el cuerpo del otro o juzgando también el cuerpo de nuestros niños que seamos sinceros las mamás están haciendo todo lo que pueden así que no podemos juzgarla por algunos kilitos de más o kilitos menos de nuestros niños. ¡Saludos! Así que a juzgar menos y a vivir más. Cariño, ¡saludos! Hoy se pasaron, qué buen mensaje porque efectivamente también a mí me pasa un poco eso que a veces siento que y entiendo que estamos en un momento en que tentemos a ser muy reactivos porque es obvio, ¿no? Lo decía yo recién, despertarse en Chile todos los días es una sensación de como qué chucha pasó ahora, ¿no? Como que todos los días es qué mierda pasó ahora y quién está hablando en la tele y qué es lo que va a pasar y cómo nos van a cagar de nuevo y qué pico en el ojo nos van a meter y qué nueva libertad vamos a perder y qué nueva limitación vamos a tener. Entonces yo entiendo el enojo, entiendo la rabia y a mí también me pasa. Entiendo también la verborrea de opiniones, ¿no? Eso me preocupa un poco más igual la necesidad que tenemos muchas veces también porque estamos solos y estamos de repente solos con nuestros teléfonos y nuestras redes sociales como forma de conectar con el mundo que tendemos a tener como una como una ansiedad una una ah, no encuentro la palabra como como, bueno una ansiedad profunda de de opinar sobre esto de decir lo que yo pienso de hacer un statement todos los días acerca de algo que está sucediendo también me pasa y este ya es mi lado como más místico tal vez yo les he hablado de mi relación con el budismo y que a mí el año pasado en particular me ayudó muchísimo pero que también a veces me agota porque también a veces digo weón es muy difícil llegar a este nivel de desapego eliminación del yo elevación nirvana o sea nadie acá es un monje y me la chupan los monjes también a veces ¿sabí? pero pero retomo de ahí y relaciono desde ahí también esta idea que ustedes plantean de que tal vez también a veces hay momentos de dejar de dejar de hacer de observar de estar en silencio de no involucrar y cuando digo no involucrarse no me refiero a no involucrarse políticamente o a no a no hacerse cargo sino a a tomar distancia de nuestras emociones tomar distancia de la efervescencia de lo que está pasando y cuando tengamos el impulso de ir a comentar una foto de ir a dar una opinión disruptiva de ir a tirar mierda a algún lado que puede estar muy justificada esa mierda porque obvio que da rabia y todo es una mierda ¿cachai? ¿qué pasa si no lo hacemos? ¿qué pasa si no lo hacemos? ¿qué pasa si no entro en ese conflicto? veamos qué pasa a veces pasan otras cosas y tener la posibilidad de tener ese tiempo para ver si pasa otra cosa es una bonita invitación dejar de hablar del cuerpo de los demás dejar de juzgar a la gente dejar de opinar sobre cosas que no sabemos dejar de de ser tan violento a veces sin razón dejar de estar tan enojado tal vez incluso no sé son posibilidades diversas posibilidades este programa no va a ser entero en este tono quiero que lo sepan esta es como la primera parte donde yo siempre me pongo un poco profunda porque es como mi diario de vida también pero vamos a tener a la silbita en un ratito más en el programa que viene como a también refrescarnos un poco anímicamente y también a responder sus preguntas así que ya tenemos algunas preguntas seleccionadas que le mandaron a la Cintia a través de sus historias de Instagram pero por supuesto que ustedes pueden mandar alguna otra pregunta existencial amorosa filosófica que quieran que este par de pelotubas les respondan a nuestro whatsapp que es el 569 75 11 18 52 y también vamos a hablar de música hoy día como siempre yo en el programa les presento alguna canción que a mí me gusta mucho y sobre la cual en mi mateísmo melómano espantoso y latero he investigado o me he metido no sé por qué y hoy día vamos a hablar de Kate Butch pasó una cosa muy rara y muy como mágica supongo hoy día bueno vengo escuchando a Kate Butch hace como una semana mucho y no es nuevo para mí digamos no es que ahora la vengo descubriendo pero no es Kate Butch yo la admiro la amo profundamente pero no es de esas artistas que yo escucho diariamente está en mi biblioteca musical pero no sé por qué hace un tiempo que no la escuchaba y la semana pasada como que se me apareció la busqué en Spotify me acordé de una canción y empezó como a instalarse en mis días y empezaron a pasar cosas como que yo de repente cocino me hago el desayuno escuchando radio en la cocina y salía una canción de Kate Butch y era como wow y pensando en qué canción iba a poner hoy y para contarles como la historia de la canción y toda esta como cápsula del programa de música que yo siempre quería hacer y que nunca he hecho pensé que íbamos a escuchar Running Up That Hill que obviamente es uno de sus éxitos y más canciones más conocidas y hoy día perdón subí una foto a mi feed de Instagram básicamente con el objetivo de invitarlos a escuchar el programa esta noche porque era como chuta no le he hecho bromo al programa tengo que hacerlo y me tomé una selfie en el espejo que es lo que más fácil me sale y subí la foto y un auditor que no voy a buscar el nombre ahora para no demorarme pero él si está escuchando sabe quién es o no sé si es auditor o seguidor solamente de Instagram pero el único comentario que hizo entre todos los comentarios de si nos vemos en la noche si no sé o que mina que lindo que cuánto cuesta tu espejo dame el dato de tu bar o toda esa cosa que la gente comenta él puso Kate Butch ese fue el comentario que él dejó en Instagram solamente y yo en este momento en ese momento en que vi ese comentario yo estaba sentada en este escritorio un par de horas antes del programa de salir al aire buscando información sobre Kate Butch y encontré un documental acerca de ella de la BBC que está en YouTube lo pueden encontrar está en inglés eso sí y estaba viendo el documental de Kate Butch y buscando información acerca de Running Up At Heel y específicamente del disco Hounds Of Love que es el disco al que pertenece esa canción entonces fue muy loco porque fue como porque este huevo me comenta Rain Up At Heel o sea me comenta Kate Butch cuando yo estoy viendo a Kate Butch pensando en Kate Butch toda esta semana y buscando información sobre ella son esas cosas que pasan esas conexiones extrañas mágicas que no necesitan explicación pero que son muy bonitas y se las quería contar y hablemos de Kate Butch Catherine Butch más conocida como Kate Butch es por supuesto una artista productora cantante compositora inglesa británica que partió muy jovencita sus primeros temas fueron a los 17 años 16, 17 años ella empezó a componer tuvo la gran suerte de que David Gilmour el guitarrista de Pink Floyd un poco la apadrinara ella venía de una familia más o menos musical sus hermanos siempre estaban tocando música y escuchando música en la casa y empezó a escribir canciones y alguien conocía a David Gilmour y le mandaron como un cassette y esta huevona ya a los 17 años tenía no sé 100 canciones escritas una hueá impactante y David Gilmour escuchó las canciones y le interesó y puso plata para que ella pudiera hacer un demo y le ayudó a conseguir un contrato con Emmy que fue la época en que Pink Floyd estaba haciendo Wish You Were Here ese disco y su primera canción que fue en el año 78 cuando debutó se llama Woodering Heights que es una locura porque es una una canción que una niña compuso a los 17 años Woodering Heights es acerca de Cumbre Forrascosas la novela de Emily Bronte y es una locura esa canción ya ella irrumpe en el mundo del pop además irrumpe con este tema llegando al número uno en el ranking de Billboard y es la primera mujer en encabezar las listas de música en el Reino Unido con uno de sus discos o sea entra como avión pero además entra al mundo del pop con una cosa muy disruptiva dentro del pop una voz muy particular aguda extraña casi operática completamente distinta al pop que se estaba haciendo en ese momento y además Woodering Heights que no la vamos a escuchar hoy día pero ustedes la pueden buscar es una canción que tiene una estructura además completamente distinta como el pop comercial y sin embargo entró en ese ámbito bueno ella tuvo una carrera increíble también extraña es una persona muy misteriosa hizo una gira gigantesca y luego después dejó de actuar por mucho tiempo no tiene tantos discos pero siendo muy prolífica no publicó tanto pero cada cosa que hizo marcó una diferencia y marcó una influencia en yo te diría la mayoría de la música que escuchamos hoy día la música anglo al menos y sobre todo en todas las como cantantes y compositoras que nos gustan y que escuchamos hoy además tenía una cosa muy bonita que mezcla en su performance que es muy interesante si ustedes buscan no solamente los videos de Kate Wood sino las actuaciones en vivo mezcla como teatro drama mimo danza danza contemporánea con esta voz particular extrañísima con una belleza además es como un elfo del bosque una cosa es muy particular Kate Wood es muy linda y es muy carismática y es un enigma la verdad yo siento que Kate Wood para nosotros es un enigma me parece que su cuarto disco el quinto que es el del cual les voy a hablar que se llama Hounds of Love obviamente es un paso de madurez en su carrera y uno se puede dar cuenta también por el cambio en su voz una voz muy aguda una cosa media como como gimnasta vocal que tiene en sus primeros discos y luego también aparecen estos tonos más una voz más de pecho que es muy interesante mezclado con estos otros tonos o sea como performer vocal Kate Wood es una guaya alucinante la verdad y la canción que vamos a escuchar ahora que se llama Running Up That Hill es preciosa porque su nombre original era A Deal With God que es como un trato con Dios pero le dijeron en el sello que le cambiara el nombre porque en los países que eran como muy cristianos o muy católicos en esa época como Italia que se yo Irlanda no la iban a tocar ¿cachai? porque si tenía como a God en el nombre podía ser complicado entonces ella le cambia el nombre y le pone Running Up That Hill entre paréntesis A Deal With God esta canción ella explica de qué se trata y es muy bonito porque es una canción que a mí por lo menos me emociona cada vez que la escucho y la he escuchado cientos de veces y es una canción que es capaz como de llevarme a un lugar a una épica y a una sensación de libertad que mira uniendo lo que estábamos hablando antes no solo por la frase de correr subir el cerro corriendo sino por lo que por la música por lo que representa porque hay una energía que se libera en esta canción que es muy muy hermosa es una canción que a mí me puede hacer llorar me puede hacer bailar en una fiesta me puede hacer querer cantarla en un karaoke y me puede hacer estar en la elíptica como loca también haciendo ejercicio ¿cachai? es como me sirve para todo es realmente impresionante y en términos de la letra o de qué es lo que significa la canción siempre es bueno buscar la fuente como interpretaciones hay un montón pero lo que dice Kate Butch misma acerca de esta canción me parece que es muy bonito a mí por lo menos particularmente en estos tiempos que estamos viviendo me tocó muy profundo dice ella que lo que estaba tratando de decir con esta canción en realidad porque la canción habla de cambiemos de lugar si yo solo pudiera hacer un trato con Dios dice y lograra que cambiara nuestros lugares yo estaría corriendo por ese cerro ¿cachai? yo estaría como que habla todo el rato de tú vente para acá yo voy para allá ¿cachai? como me gustaría estar donde tú estás pongámonos en el zapato del otro y ella dice lo que estaba tratando de decir realmente es que un hombre y una mujer nunca van a poder entenderse porque somos un hombre y una mujer porque somos distintos y si pudiéramos en realidad intercambiar nuestros roles si pudiéramos realmente estar en el lugar del otro por un minuto creo que nos sorprenderíamos muchísimo y creo que eso llevaría a un mucho más grande entendimiento y comprensión y la única forma en la que puedo pensar que lo lográramos sería como o haciendo un pacto con el diablo pero después pensé dice ella no ¿por qué mejor no hacer un pacto con Dios? porque en el fondo de alguna manera es mucho más poderosa la idea de pedirle a Dios que haga un trato contigo para ella se sigue llamando un trato con Dios esta canción le cambié el título solo porque se lo pidieron pero la canción habla de eso habla de cambiar nuestros roles de ponernos en el lugar del otro y de lograr un entendimiento y una comprensión mayor porque somos distintos y porque no todos vivimos las mismas experiencias saliéndonos ya completamente del tema de que sea una relación de pareja o mucho más allá de eso así que vamos a disfrutar de esta hermosa canción de Kate Bush y a la vuelta yo dejo de a la lata y llega la silbita para que respondamos todas sus preguntas y todas sus dudas no hay ninguna pregunta tonta en este programa son todas aceptadas así que nos pueden mandar su audio también para la silbita o para comentar lo que ustedes quieran a nuestro número más 569 75 11 18 52 esto es Running Up That Hill con Kate Bush en la hora de mierda no se vayan no se vayan pero por favor Gracias. 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 Pero sí, cambiamos radicalmente el tono del programa para recibir con un cariñoso aplauso, saludo, ovación multitudinaria a nuestra queridísima Cintia Gallardo, que ya está con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Janita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, tu alma, tu corazón, tu mente, tu cuerpo? Está aquí apaciguándose mi cuerpo estupendo. Mi pelo poco sucio hoy día. Pero largo, buen largo tenés. Buen largo, buen largo estoy logrando, ¿ah? Pero no te lo cortís, porque siempre te da la tontera a ti. No, no, este año no me va a dar, este año no me va a dar. No, si yo te conozco. ¿Y por qué no? Maldita, porque ya no tengo tampoco la posibilidad de, ah, me voy a cortar el pelo mañana, si ya no tengo la posibilidad, y no me lo voy a cortar yo, porque no soy hueva. Mira, no sé, no sé, tú eres una persona que tú pensás algo y lo haces, entonces, francamente. Sí, eso es verdad, pero también soy una profesional, busco profesionales, no es que yo soy una profesional. Busco profesionales en el estilo. Sí, en ese sentido tengo mis límites y sabré respetarlos. Así que a ti te ha crecido el pelo muy rápido, ¿ah? Tú tuviste el pelo corto, que a mí me gusta. Muy corto. Yo era muy fan de ese corte de pelo. Sí. Y te sentí que no, que no lo viviste realmente. Lo viví. Y te creció al toque. Sí, es que eso me pasa, porque tengo el pelo, algo pasa conmigo, como una especie de superpoder muy malo, que es como que me dices que el pelo muy rápido, que eso es lo que me favorece a mí. Claro. Pero, por un lado muy bacán, pero sí, pues me pasa, mira, pues, cállate, cállate. Cállate, oye, cállate. Cállate, cállate, cállate. Caleta, me lo corté en septiembre, me estáis hueveando, mira. ¿Tengo una melena? Huevo, no, me muero. Bendecida, bendecida. Bendecida, sí. Traté de disfrutarlo, me aproveché de hacer peinados con pelo corto, busqué tutoriales en YouTube, pinches, tocados, sombreros, gorros para allá, gorros para acá. Lo aproveché bien, encuentro. Sí, sí, es verdad. Pero me crece muy rápido. Te crece muy rápido, pero mira, mucha gente debe estar sintiendo envidia ahora por esa cuestión. ¿Qué querés? Sí, sí, lo sé. Está bien. Está bien, hay que envidian a la cintia también. Si uno también a veces dice, bueno, si una gaya que tiene una cosa mejor que una, también. Una cosa por otra, también. Ustedes son gente alta, entonces... Claro. No estoy hablando. ¿Qué preferís? Que te crees que el pelo rápido y no podís tener las dos. Oye, puedo hacer... Mira, quiero hacer un pequeño paréntesis antes de todo. Mira, aquí, compañero. Oye, yo quería mencionar este tema, qué bueno que me hiciste acordar. Compañero Pedro. Compañero Pedro Pascal. Hoy día fue como una entrega de premios. Tú estás mucho más informada probablemente de esto. Por favor, cuéntanos acerca de... Hoy día, Jalita, te cuento. ¿El momento Pedro Pascal que tuvimos? Hoy día, sí, pues tuvimos un momento Pedro Pascal que se agradece mucho porque... Como uno está muy lejos de esa gente tan famosa. Sí, y tan hermosa. Y tan hermosa y tan talentosa. Y probablemente que huela muy bien. Porque estoy segura que huele muy bien. No me da duda. Incluso si huele mal, debe ser rico. Claro. Jani. Jani. Pero si el hombre que te gusta, si huele mal, también te gusta. Sí, papá, he estado ahí. He estado ahí, sí. Hoy día se entrega unos premios, mira, ingleses. Yo con los ingleses, mira, no tengo tan buena onda. ¿Verdad? Que no te digas. Sí, porque hay un conflicto ahí como de que unas cosas que se dejaron para ellos, que los museos y todo. ¿Tú me entiendes de lo que estoy hablando? Sí. Entonces se entregaron estos premios y nuestro superhéroe nacional, Pedro Pascal, fue encargado de presentar una categoría. Y no lo veíamos hace tiempo, imagínate. Ah, no es que él fue a recibir un premio, fue a presentar. No, porque el premio a la persona más maravillosa del mundo todavía no lo hacen. Todavía no lo puede retirar, ¿me entiendes tú? Pero ese ya se lo ganó. Pero se lo ganó, y apareció él hace mucho tiempo que no aparecía públicamente, porque la pandemia y él tiene mucho trabajo, ¿tú entiendes? Sí, claro. Un traje Prada. Oye, sí lo vi. Y vi la foto que subió él de su propio traje Prada, qué estupendo. Estupendo, y yo sabía que te iba a gustar mucho porque es un traje más bien como un abrigo negro largo. Sí, muy mía onda. Muy pa' ir a la blondie. Una silueta muy, sí, muy vampiresca, pero muy elegante. Sin ser así como disfrazado, ¿cachai? No, guachito más rico de nuestros corazones. Alguien por ahí en Twitter puso, precisamente con esa foto que tú mostraste, que sale con el puño en alto y con una mascarilla roja. Hasta cuándo nos hacen como una biopic de Salvador Allende, con Pedro Pascal interpretando a Salvador Allende. Puta, qué idea más buena, güey, la acabó. Uy, la idea buena. Uy, la idea buena, güey, pero que no la haga Pablo Larraín, por favor, porque vamos a ir a Ñeco a hacer cualquier cosa. Y ya sabemos lo que pasó con Ñeco, digamos. Claro. Claro, también. O cualquier bien, como con un barco ahí, una cosa muy rara. Ya sabemos lo que va a hacer, así que la haga otro director, nada contra Pablo Larraín, pero para de hacer las mismas películas siempre, por favor. Oye, Silvita, pasando este momento fan absoluta de Pedro Pascal, que somos las dos. Bueno, cada vez que digo Silvita... No encontré eso en Apple Music. Cada vez que digo Silvita, Siri piensa que le estoy hablando a ella, güey. Mírala, Siri, patúa. ¿Qué se cree? Madre, no te estoy hablando a ti, ya. Pero ponla ahí en silencio, hable algo. No sé cómo desactivarla, la huevona. Soy muy señora para esas cosas. Me manejo con la cosa digital, pero fíjate que a la Siri la tengo en internet. Pero para el Siri no te lo manejo. Ya, mi querida Silvita, estoy hablando a ti. Tenemos preguntas de nuestros auditores que dejaron, que supieron dejar en esa cajita, en ese box que tú dejaste en tus historias, en esta hermosa sección que hemos llamado Yo que tú, donde, por supuesto, tú nos entregas toda tu sabiduría popular. La vasta experiencia que tú tienes en la vida. En la vida. Una persona que ha vivido nunca. En casi todo, digámoslo. Y en casi todos los ámbitos de la humanidad, digamos. Y te voy a disparar al tiro con la primera pregunta. Ya. Y dice así. Tiene que ver con... Mira, qué locura. Porque tiene que ver con lo que más nos sobra hoy día. Dice, terminé mi carrera hace unos días. Y siento que nadie me enseñó a tener tiempo libre. ¡Ayuda! Esta persona se queja y llena igual. Como que, ay, estoy tan desocupada y no tengo nada que hacer y tengo cero preocupaciones. Claro, qué raro. ¿Cuál será el tema de no tener tiempo libre? Lo que más tenemos es tiempo libre ahora. Pero es que eso pasa cuando uno tiene mucho de algo, ¿me entiendes tú? Te has dado cuenta cuando tienes mucho... Cuando tú pides cariño y te da mucho cariño, ¿qué pasa? Te aburras. Claro, salí arrancando. Exacto. Yo le recomiendo a esta persona. Algo que yo hice, que también tengo mucho tiempo libre, hice el sábado en la noche. Ayer estuve tres horas de mi vida, de mi día completo, haciendo tableros en Pinterest. Y lo súper recomiendo. De cualquier wea, Jani. Está lo mismo. Cualquier wea. Porque descubrí que se pueden hacer subtableros en los tableros. Sí, weona. Yo tengo eso. Ponte tú en... Mis dos tableros máximos son como, bueno, pelo, ropa. Y maquillaje. Sí. Entonces, en pelo tengo como chasquillas. Tengo otro subtablero que es como rapados. Otro que es color, ¿cachai? Y lo mismo con maquillaje, pestañas, uñas. Como subtablero, Jani. Perfecto. Yo lo recomiendo mucho, de verdad. Como que a mí me hace muy bien organizar cosas. Porque ya que no puedo organizar mi vida bien. Obvio. Organizar fotos, lo encuentro total. Y le recomiendo a esta persona. Tableros y subtableros en Pinterest. Mi favorito mío es de ropa. El tablero mayor se llama ropita. En los subtableros tenemos negro, que son solamente outfit negro. Obvio. Tengo otro tablero que es de subtablero de chalecos. O chalecas, no sé cómo... Ya. Chalecas y suéteres. Chalecas y suéteres. Abrigos o chaquetas. Ah, pero tú armaste el closet ahí, definitivamente. Pero por supuesto, Jani. Tú estás hablando de una profesional. Zapatos, primavera, verano. Ese sería mi... Por temporada, incluso. Pero por supuesto. Oye, no. Si te interese, es un buen lugar para perder el tiempo. Y ver cosas que uno nunca va a tener, también. Exacto. Y organizar departamentos en los que uno nunca va a vivir. Eso te iba a decir. Tengo harto departamento en New York. Ponte tú. Mira la rotita, nada menos. Sí. Qué mesis tú. Me ha ido bien. Qué mesis tú. Te ha ido... Oye, en el mundo Pinterest te ha ido bastante bien. Mira, en el mundo Pinterest yo vivo en New York. Ya. Tengo muchos abrigos, muchas chaquetas, harta losa. También. Claro. También hay subtablero de losa. De losa. De sobra. Me sobra losa para invitar gente. Para invitar gente. O sea, es que esa cuestión de buscar casas y departamentos donde uno nunca va a poder vivir ni va a poder comprar es algo que yo he visto en internet que mucha gente está haciendo. Sí. Como vivir la vida a través de esas ventanas de imposibilidad. Me parece que es una muy buena manera de tener tiempo libre y de ocupar ese tiempo libre. Muy entretenido. ¿Quién le recomiendo a esa persona? Pinterest. Pinterest. Estupendo. Y decir lo que queráis. Pedro Pascal igual. No falta. Pedro Pascal. Obviamente hay que tener un board de Pedro Pascal. Oye, segunda pregunta de una de nuestras auditoras. Y yo no sé si te está pidiendo plata o te está pidiendo un consejo. Porque dice, ayúdame a llegar a fin de mes, Silvita. Chuta, hija, ayúdame tú también. Imagínate, estamos en trabajo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo la podías ayudar a llegar a fin de mes? A mí me pasó que cuando me fui de la casa de mi familia a vivir con la Pau, que tampoco éramos personas millonarias ni nada, vivíamos en Providencia, todo lo que queráis, pero Providencia limitando con Santiago Centro. Claro. No en altos de Providencia donde vivo yo. No, 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 no hay que ver. No Pedro Valdivia, Norte, nada de eso. No, claro. No, olvídalo. Yo le aconsejaría a esta persona, tienes que hacer como una especie de... de recolectación, recolectación de tus cosas. No, empezar a mirar entre todas las cosas que tienes, ropa, cosas que ya no uses, cachureos quizás, ¿qué cosas podrías vender? Eventualmente, en un momento en que te veas en algún tipo de asunto, de emergencia, ¿me entiendes tú? Creo que es lo más sensato. Vender weá. Vender weá. Siempre pensar, ¿qué puedo vender? ¿Puedo vender cosas? ¿No tengo tantas cosas? ¿Puedo hacer cosas yo y venderlas? Por supuesto. Muy bien. Porque hay gente que compra de todo también. También. Entonces hay que aprovecharse un poco eso. Hay que aprovechar que la gente está aburrida. Sí. Porque también están comprando cualquier weá. O sea, hay tiendas en Bitacura que venden anillos de Aliexpress en 200 lucas y hay gente que las compra. Lo hemos visto suceder. Lo hemos visto. Es real. Continuamos con el tema de la pega, Silvita, a los trabajos. Qué bueno que nos estén llegando tantas dudas de relación, que también es como el tema siempre obvio. Pero ahora la gente parece que está complicada con estas otras cosas. Y ella también es una amiga auditora que te escribe y te pregunta, ¿qué se hace con un colega que no hace su pega, perjudica al equipo y está terrible protegido? Terrible protegido. Chuta. Pero se ve como el hijo del jefe, algo así, me imagino. Puede ser, po. Te tiene santos en la corte. Sí. Oye, que no le ha pasado también estar como en una situación así. Como que hay un weón que es primo del jefe y que está ahí. Tú sabés que por qué es primo, que es algo muy chileno, y que más encima son las weas como las weas y es insoportable. ¿Qué haces con esa persona? Oh, y si es que esta pregunta, bueno, nosotros la seleccionamos antes y yo las leo y todo y las reflexiono, porque yo soy una persona que no vengo aquí a hablar a tontas y a locas. No, pues esto se prepara, que se creen ustedes que son. Me preparo. Un artista se prepara. Es paniglaski, muy bien, muy bien. Sí. Claro, un actor que se prepara. Un actor se prepara, pero bueno, aquí más amplio. Una silvita se prepara. Qué difícil. Yo le haría... Mira, ya que no lo van a echar por hacer mal su pega, que es como lo más importante, yo lo inventaría, no sé, como que este weón tiene el orapoto, no me deja trabajar tranquilo, no se lo raja, encuentro que por ahí. Como echar a correr un rumor. Sí. Sí, porque... De que es él el que se tira los peos. Claro, o sea, esta persona está haciendo mal su pega y no la echaron, es porque no la van a echar nomás, ¿cachai? Claro. Hay que resignarse nomás, hay que resignarse en este caso. Y tratar de perjudicarlo sin que se note, sin que se note que tú lo perjudicaste. A mí lo que me funciona mucho, como somos personas graciosas igual, echan la talla, pero de forma pesada. Claro. Pero escudarse siempre en la comedia, la comedia es el juego principal. Ojo, no, existe, 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 pero como humillarlo un poco también. Exacto. Entonces, me ha funcionado mucho en la vida, en la vida laboral también, como, oye, este weón hace todo como el hoyo, ja, ja, ja. Ah, ja, 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 claro. Oye, pero ¿por qué te voy a quejar? Es una broma, entonces encuentro que, ya que no podía hacer nada al respecto, porque si tú decís que esta persona está protegida por todos lados, lamentablemente la vida es así. Y vas a ir a otro trabajo y vas a encontrarte con lo mismo, quizás peor. Porque estamos viviendo en Chile y así funciona la wea también. Gente protegida vamos a tener siempre. Gente protegida va a haber siempre en todos lados, en todas las pegas, de lo que sea. Entonces, como, hacerle un poco la vida de mierda a esta persona, ¿cachai? Humillarle un poquito, hacerle un roast, hacerle todos los días un roast. En el fondo, para tú sentirte mejor, ¿me entendí? No vaya a mejorar, no vaya a cambiar el sistema y nada, eso no va a pasar nunca. Pero tú para sentirte un poco mejor cuando llegue a tu casa, ¿me entendí? Y para que no tengas la sensación de que no estás haciendo nada. En el fondo, mira, toma la actitud pasiva-agresiva, que en este caso puede funcionar. Puede funcionar, siempre funciona. Está bien, está bien. Bueno, nos vamos con la siguiente pregunta y esta, fíjate que es de relación, pero más de conflicto de relación hoy, en este momento que estamos viviendo. Porque es una amiga que nos dice, me está rondando un chico nueve años menor. Pero con el COVID, me da miedo juntarme con él. Me está rondando un chico de nueve años, fue lo primero que yo le dije. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quiere que lo adoptes? No, pero es que aquí hay concepto, ya. Me está rondando un chico nueve años menor. No entiendo por qué la edad es importante. Ok, ya, lo tengo, nueve años menor. Yo no estoy de acuerdo, pero es nueve años menor. Con el COVID me da miedo juntarme con él. No es amor, dice. No es amor. O sea, estamos hablando de calentura. Claro. No quiero morir por caliente. Ayuda. Bueno, hay que morirse también. Yo encuentro que a esta altura es mejor morir de caliente que de COVID. ¿Qué querés que te diga? Te vas a morir bien, igual te vas a morir. En la tuya, en tu ley. En tu ley. Claro, me causa curiosidad que parta diciendo como, oye, nueve años menor, es importante igual saber qué año tiene esta persona. Porque si me estáis diciendo que tenís, no sé, 29. Yo adivino que es una mujer entre 25 y 30. Adivino. No lo sé. No puedo aclarar si no me escribe, pero... Pero siento que hay importante el dato porque tal vez como él es un cabro chico que le da todo mal lo mismo y se quiere poder juntar a tirar. Y yo soy una mujer adulta y estoy pensando en estas cosas de manera más responsable. Claro. Por eso dicen, no es amor, ¿cachai? Es un fling. Es que se le juntan muchas cosas. Yo creo que esta persona está tratando de hacer la piola como que es el COVID, pero lo que a ella le preocupa de verdad es la edad. Porque si no, no lo diría. Si no, no lo diría. Es las profundidades del ser humano. Mira dónde me estoy sumergiendo, Javi. Sí, y no un nivel de reflexión, oye, pero qué alucinante. Siempre se puede pedir un PCR al día, así como tú tienes la posibilidad de pedirle a unas personas tu examen del VIH, qué sé yo. Exacto. Ahora, lamentablemente, el mundo cambió y aparte del examen del VIH vas a tener que pedir el PCR. Y San se acabó, hija. Qué tanta cuestión. Si estamos, el mundo ya está acabando. Sobre todo si no es amor, como que porque ahora, el problema sería si ella lo que quiere es amor. Pero si tú tampoco querías amor, y él tampoco quiere amor, y lo único que te da terror es el COVID, yo encuentro que hay maneras de protegerse de eso. Sí. Y luego, si te da rollo que el weón sea nueve años menor y no es amor, ¿qué te importa? Si no te hay que casar con él. No, ¿y qué importa esa cuestión? Si el amor está en todas partes. Y aparte que nueve años no es nada. No es nada. Tenés que prepararte así, porque nueve años igual hay una diferencia de energía ahí que puede. Pero que a uno le puede beneficiar, porque uno se echa para atrás nomás y recibe. Claro, tú te echas ahí una siesta. Claro. Prendís la tele y te quedé. Te veis mentiras verdaderas mientras él hace su trabajo. Un capítulo de office, listo. Claro, claro. Y se acabó. Pero PCR negativo encuentro. Exacto. ¿Sí o no? Ya, claro, chicos. Nos vamos a juntar, pero PCR al día. Claro. Pero probablemente como el menor no tenga con la plata para hacerse el examen, se lo pagáis, chao. Se lo pagáis también, exacto. También asusta tu rol de, oye, tengo casi de años más que tú. A ver, yo voy a tomar aquí la situación. Te lo pago, chao. Voy a tomar el control. Te pago el examen. Vamos, démosle y después, hasta luego. Y dale nomás, esta cuestión. Me parece muy bien. Quizás de aquí, ¿hasta cuándo? No, yo encuentro que estamos en un momento en que hay que lanzarse a las piscinas. A las piscinas que uno puede lanzarse con manguitas. Y con responsabilidad, por supuesto. Y con que, asumiendo que sabemos nadar también, ¿eh? ¿Ah? Sí. Cuidado con enamorarse, sí, porque ahí está el peligro. Por eso digo, asumiendo que sabemos nadar. Asumiendo que sabemos el juego que estamos jugando. Porque si no, si te enamorás del cabrón nueve años menor, esa es otra historia. Ya nos podrás contar si es que eso sucede. Ojalá que no. Alguien te hace un comentario que dice, te escribí hace poco por qué iba a renunciar y estaba ansioso. Y fue lo mejor. Te hizo caso. Uy, no, pero ¿por qué la gente me está haciendo caso? Hueona, ¿esto era el peligro de esta sección? ¿Era lo que no queríamos que pasar? No, Jani, yo te dije que esto iba a pasar tarde o temprano. Hay una persona que perdió su trabajo. No me digas consecuencias, Silvita. Pero dice que fue lo mejor. Dice que fue lo mejor. Te está agradeciendo. Claro, ahora es lo mejor porque seguramente le pagaron recién el finiquito. ¿Pero qué va a pasar en tres meses más cuando se le acabe el seguro de esa anchía? Te va a escribir, sí, tía culiada. ¿Por qué me dijeron que renuncie? Cuando ahí también, cuando a mí me echaron también, oh, qué entretenido, no tener trabajo, claro, con mi platita ahí del finiquito. Claro, y ahora soy libre. Y ahora aquí te veo. Y ahora aquí estoy. Aquí dándole consejo a la gente en la radio. Oh, pero esta persona. Bueno, si está bien, bacán. Si después estáis mal en un par de meses más, no me hago cargo. No, por supuesto, ella no es responsabilidad tuya. Esto tiene una garantía de dos meses. Entonces, si en dos meses tú estás mal, yo no tengo una que ver. Bueno, ¿qué es Cintia? ¿Qué es Cintia? ¿Nunca ha trabajado Cintia acá en el programa? ¿De qué está hablando? ¿Quién? ¿Quién? No. Pero si estás bien, me alegro mucho. Si estás bien, agradecele públicamente. Sube una foto a Instagram diciendo que la agradece y la quiere mucho. Siguiente cuestionamiento y es alguien que se quiere independizar, dice, pero le da miedo dejar a su vieja sola. ¿Qué hago? Será momento. Será momento de independizarse ahora. La gente anda pensando tanta... Oye, la pandemia tiene a la gente pensando puras tonteras. Pero sí, ¿por qué ahora están todos arrojados? Quiero viajar, quiero independizar. Ay, quiero pololear, quiero pololear. Mira la tontera pa' grande. Ay, quiero un pololo, quiero amor. Pero mira por qué. Mira la luna como paso por adelante en la cámara, escucha. Más pichucha. La gatita de la Cintia, para la gente que no va a escuchar la radio. Entonces, ¿qué le decimos a este amigo que se quiere independizar versus dejar a su mamá sola? No, no, no se te ocurra. Por ningún motivo. No se te ocurra, la mamita no se la deja. No se la deja. La mamita es lo más importante. La mamita es un sagrado. La mamita se respeta. Se respeta el COVID, se respeta el mar y me respeta la mamita. Ahora, si estáis muy urgidos por independizar, de que no podés ir más, que la cuestión, como la gente quiere un pololo, puedes buscarte un lugar cerca de tu mamá. Pues si ya te da como nervio dejarla sola. O hazte una ampliación, pues. Claro, hazte un segundo piso. Mira, te va a demorar un poco, porque vas a tener que postular el servicio. Contar una plata. Claro, pedir el permiso para la ampliación, todo lo que querás. Y comprar la guastanita, te va a llegar el tiempo a hacer más. Mucha complicación. Podría hacerlo, pero claro, te va a demorar un poco. Pero de aquí a que pase, quizás ya se acabó la pandemia y se te quitan las ganas. Así que con la pandemia todos nos dan ganas de hacer cosas que no podemos hacer. No, yo encuentro que se aguante nomás, que no es el momento de andarse independizando ni una cuestión. No es momento, gente, por favor. No es momento de independizarse y no es momento de pololear. No, para nada. Oye, me dice Martín que tenemos comentarios... Ay, perdón, 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 ahí está. Comentarios en el vivo que estamos haciendo en YouTube. ¿Dónde chucha veo los comentarios? No, yo soy muy tonta para esta weá. Odio YouTube, nunca lo uso. ¿Tú lo tienes ahí? Lo tengo, lo tengo. Ah, acá están los comentarios en vivo, perdón. ¿Lo encontraste? Sí, lo encontré. Alguien dice, Andrea dice, ojalá tenga más de 30 esa muchacha, por la niña que va a juntarse con alguien 9 años menor. Y una holguita marina, dice por ahí alguien, supongo el que se quería dependizar. Hay alguien que pone que la deje vacunada, mira a la gente. Pero la gente, por favor, que creen que tomarán de concompañía, por favor. ¿Todo cuándo? Gente que también está muy feliz alumbrando con los subtableros de Pinterest. Es que es muy bueno. La semana pasada están viviendo en esa. Muy buenos los tableros de Pinterest. Mira, yo sé que el sexo es bacán y todo lo que queráis, pero hacer un subtablero de Pinterest, uff. Es una delicia. Qué cosa más buena. Es una delicia. Yo lo recomiendo para todo. Vamos a, gracias a Nicolás Arias que dice que somos la raja, mejor domingo. Estupendo, qué bueno para ti también. Oye, siguiente pregunta. Esta no la entiendo, Cintia, porque no es una pregunta realmente. A ver. Si tú la entendiste más. Dice así, me echaron hoy día con toda mi hueá porque le grité. Después me gritó, feo culiao, guéate solo. Ya, a mí seguramente se me pasó porque, claro, no es una pregunta. No, ¿qué es? Pero lo encuentro bacán. Lo encuentro bacán. Encuentro bacán que le haya gritado de vuelta, feo culiao, quédate solo. Feo culiao. O sea, si eso fue así, como yo me lo imagino en mi mente, lo encuentro maravilloso. La mansa escena, weón. Lo encuentro maravilloso. Ahora, que te haya echado, lo lamento mucho, pero si vais a estar con una persona que es un feo culiao más encima. Dice, me echaron hoy día con toda mi hueá porque le grité. Bueno, tal vez bien echado estaba ahí. Echado, echado, no sé quién es. Después, ah, no, perdón. Está todo mal. Me echaron hoy día con toda mi hueá porque le grité después de que me gritó, feo culiao, guéate solo. ¿Y qué grité esa persona? ¿Quién gritó primero? ¿Eh? O sea, te gritaron de vuelta, tú le daste, feo culiao, guéate solo. Y te echaron. Con toda tu hueá. Con toda tu hueá. Bueno, tal vez no teníais tanta hueá. Ahora con el amigo que va a tener la ampliación, probablemente no va a poder arrendar la ampliación. Listo. Y se pagan entre los dos una rienda que es mucho más barato. Oye, se escenamos dos páginas de un tiro. De una. Chao. Listo. Se acabó. Ah, y siguiente pregunta. Y aquí esto está, aquí la gente está sufriendo. Este es un amigo que nos escribe, dice, me patearon. ¿Y? Qué difícil, me patearon. Tengo un dolor tan grande. ¿Es válido sufrir cuando fue uno el que la cagó? Obvio, está súper bien, te lo mereces. ¿Por qué no? Si cuando uno la caga, sufre también. No, no, pues y sufrir, porque tú la cagaste. Sí, sufre nomás, aparte de que te patearon. Sí, encuentro que está súper bien que esté sufriendo también. Porque en el fondo es la única manera. Es lo que te merecís también un poco. Parte de eso es el sufrimiento. Es la única manera también de que uno se dé cuenta de las cagadas que se manda. Porque si no estáis sufriendo de vuelta, eso quiere decir que eres un ser humano. Que a lo mejor no eres tan mala persona. Si no estuviste, si la cagaste y no estás sufriendo ahora porque te patearon, quiere decir que eras un psicópata, weón. Y que no tenía empatía ni emociones, ¿cachai? Y ahí anda un psiquiatra. ¿Qué cagada te mandaste? Probablemente eres tú la persona que le gritó a la otra persona que es feo buleado. Espérate, ya te son los feos buleados. ¿Serás la misma persona? ¿Será que tú echaste a la otra chiquilla? ¿Abracios? ¿Sí? ¿Está todo conectado esto? Weón, la gente está para la cagada sufriendo, echándose feos buleados. Váyanse. Todos peleando. Encuentro que es igual, es muy normal. Estamos todos, todos peleemos con todos. Está bien, hay que desahogarse. Y encuentro que darle a alguien feo buleado. Un encuentro maravilloso. Había una vez con una amiga, nos dijeron, feo buleado, estaciónate bien. Y weón, ¿sabéis que nos bajó un ataque de risa? Creo que fue la primera vez que escuché esa expresión. Feo buleado, estaciónate bien. Yo no iba manejando, por supuesto, y yo en el copiloto. Y creo que fue el mejor momento. Es que es muy bueno. No nos pudimos, no nos pudimos sentir ofendidas realmente. Porque, porque feo buleado. Fue como, guau. Es que encuentro la escena de una persona saliendo de su casa con sus weas, con sus cositas en la mano. Con una mochila llena de sueños. Que alguien en la ventana. Claro. Feo buleado, quédate solo. Quédate solo. Y de ahí como que me imagino un zoomín al weón solo con la mochila. O sea, como tu deseo ya se hizo realidad. Feo buleado, quédate solo. Listo. Ya. Es excelente. Muy bien, encuentro. No, y el feo, como que el feo no ofende. La palabra que tiene feo no... Y buleado mejor. ¡Guau, feo! Es la raja. O sea, es que la amiga, la amiga que tenía el problema del compañero de trabajo que perjudicaba a todo el mundo y que estaba protegido, que le diga feo buleado. Oye, feo buleado para la weapo. Ahí se va a ofender. Va a renunciar él. Es impactante cómo estamos solucionándole a todos los problemas hoy y con la misma respuesta. Son todas las mismas personas, pareciera. Es que este país es muy chico también. Es que este mundo da un pañuelo. Vamos con el siguiente planteamiento. Dice una amiga, dice, me metí a Tinder, pero me da una paja terrible. Mira, es parecido a lo de la amiga que no quiere morir por culiar. Me metí a Tinder, pero me da una paja terrible todo este proceso por una cachita. ¿Sigo o mejor paz? Mejor paz. Oye, qué dilema, qué dilema. Uy, qué difícil. Culiar o tener paz. Tener paz. ¿Qué es lo que es? O sea, como que puedo entender qué le da flojera a esta persona. Como que... Todo este proceso, dice. Me imagino que está refiriendo el proceso... ¿El proceso de hacer swipe para allá y para acá? No, eso no creo. Es muy entretenido encuentro los tiempos que yo tenía. Ah, el proceso de como conversar y como... El proceso de ya, en qué trabaja y cuántos años tení y a qué te dedicas y qué estudiaste. Y cómo está y claro, dónde viene. Tienes hermano y tu hermano... Ya, ese proceso es una lata. Sí, de verdad. Pero es una lata, es terrible. Como que lo súper entiendo, pero no hay forma de arrancar de eso. O sea, lamentablemente, todas las cosas que nosotros queremos lograr en la vida tienen responsabilidades. Uno tiene deberes, por supuesto. El deber aquí, en este caso, es culiar. Y tu responsabilidad... Tu derecho, tu derecho, en este momento es culiar. Y tu deber es hacerte cargo de todo lo que implica eso. O sea, tampoco la vida es tan fácil. Claro, ¿tú querés que te llegue una cachita como que te caiga del cielo y que tú no tengas que hacer nada? Claro, eso no va a pasar. No existe, pues hay que trabajar por los sueños que uno tiene. Exacto, esta vida, todo lo que nos explicaron en el colegio, el ser humano tiene derechos, pero también tiene deberes. En este caso, tu deber es bancártela. Te la bancá ahí, te la bancá ahí, listo. Y te hacías súper interesado. Oye, qué interesante que estudiaste, no sé qué, dicen... Oh, el contador auditor, qué buena tu pega. Oye, cuéntame, que se trata, por favor. Cuéntame. Nunca habías conocido a nadie como tú. En fin, lo ponís la weá ahí, respuesta automática. Sí, una weá así. Exacto. Pero una cachita, en este momento, es una joya que te cae del cielo. Hace el trabajo, porque... O mejor, paz, ¿qué significa eso? ¿Qué? Paz, estar en tu casa. Esa es la paz. ¿Y eso es paz? Yo encuentro como una lata. No, aprovecha también del Tinder. Encuentro que es demasiado entretenido Tinder. Yo soy una persona que siento muy feliz en mi relación, tú lo sabes, una persona estable. Yo soy una persona estable. Estable. A ti cuando te dicen, dime un ejemplo de una persona estable, yo. Ya, Cintia Gallard, dejo yo. Al tiro. Tengo una envidia de la gente que está usando Tinder, porque ahora existe el Tinder internacional, Jani. Te dan como ese passport para poder sapear. Pero yo, ¿sabés qué? Me pasó el año pasado, y de hecho el otro día en estos recuerdos de weas que Instagram, hace un año, y era como una wea que yo había subido a Instagram, de como me metí a Tinder para sapear minos de otros países con la wea del passport. Y lo que me pasó, lo recordé ahora, fue que son los mismos weones que suben el cerro, los mismos weones que se sacan la selfie en el auto con el cinturón de seguridad puesto, con otros colores nomás. Eran los mismos tipos de weones, como que los hombres son iguales en todo el mundo. Igual de latero. Sí, pero no me vaya a decir que es lo mismo. O en algunas partes con mejores genéticas nomás, ¿cachai? No me vaya a decir que es lo mismo, subir el cerro a Manquegua, que es subir un cerro en un país, del primer mundo, que tú haces de acceso a una buena salud. Claro, como en este momento en que estamos como, sácame de Chile, por favor, como que sí, puede ser. Una cosa por otra, Jani también, si ya te lo expliqué recién, derecho y deberes, tu derecho es meterte a Tinder, hablar con un gallo laderísimo, pero que vive en Europa, va a tener que pasar al Atlántico, todo eso que implica. Pero va a tener unos, va a tener beneficios, igual. Igual la gente acá en YouTube, en los comentarios de YouTube, mira, Paulina Pávez dice, obvio que paz. Estero Tarora dice paz, no más. ¿Cómo que paz? Y Nicolás Arias dice, ¿qué es la paz? Y Débora, Débora Cerón dice, yo elegí tener paz. ¿Qué es la paz? Yo creo que esta gente está mucho más, va mucho más adelante que nosotras, entonces ellos ya asumieron que la paz es la paja. Por lo que estoy viendo. Ah, muy bien. Por algo la gente está diciendo paz. La paz es la masturbación. A lo mejor ella lo escribió mal, se habrá equivocado en tipear. Claro, todo esto por una gachita. ¿Sigo o mejor me hago una pajita? Incluso así rima. Imagínate. Puedo hacer una canción, puedes musicalizar todo eso. Claro. Pero dale con Tinder y dale con la gachita y todo lo que queráis, sí, mira. Y con la gachita y con la pajita también, con las dos cosas. Sí, mira, con su examen PCR negativo en mano está todo bien en cuanto. Tomando las medidas sanitarias, harto alcohol gel. No en la zona, por supuesto, porque no va a pasar nada. Debería haber una franja horaria, así como la franja Elige Vivir Sano. Exacto. Que se llamara Elige Culear Sano. Elige Culear Sano. Que nos dieran como, a los solteros nos dieran como unas horas entre 7 y 9, entre 9 y 10, entre 9 y 11, donde tú vas con tu PCR positivo, culeas y te vas para tu casa. Exacto. Elige Culear Sano, weón. Y ahora que no se puede, en todo caso, puedes aprovechar de pedir tu permiso semanal, ir al supermercado, pasear al perro, llegáis con las cosas a la casa de esta persona, con todas las cosas al supermercado, con tu perro, con toda la cuestión, aprovecháis de pasar a la farmacia, lo asistís todo de una. Compráis con los condones, llegáis, pero con todo el kit, listo. Sí, con todo el kit, en dos horas alcanzáis de más. El mismo permiso sirve para todo. Dos horas, cuatro, ¿qué te sobra tiempo? Te sobra por lo menos una hora y diez. Sobra que niño, sobra que niño, alcanzáis hasta ver una película. Uf, imagínate, alcanzáis de más encuentro. Oye, ya, tenemos la última pregunta de mensaje, porque tenemos un par de audios que quiero que escuchemos. Esta persona, claro, la mandó en dos, dice, Ayura, me gusta mi profe de gym, por Zoom. Puta, ya. Ya olvidé cómo se coquetea, y menos por Zoom, y cómo hay gente en la clase. Pero es lo único que me da vida en estos momentos. Ay, qué entretenido el coqueteo. Pero por Zoom, con otros hueones más, haciendo abdominales, ¿cómo? Muy raro igual. De partida, ¿por qué hay gente haciendo ejercicio por Zoom? No lo puedo entender, con más personas. No, nunca le he encontrado el propósito a eso. Pero a cada uno lo que le sirva. A ver, no sé, criatura de Dios, ¿cómo no se te ha ocurrido preguntarle a esa persona si te puede hacer clases a ti, sola, particulares? Eso, clases particulares. Uy, si uno tiene, mira, uno tiene que estar en todo, Jani. Uy, si no, uy. No, si uno no le dice, la gente no atina. Por eso este país está como está. Eso estamos como está. Entonces, que vaya y le diga al profe, oye, es que necesito reforzamiento. Exacto. Oye, ¿sabes que necesito aumentar como esta masa muscular en este, cachai? Chao. El oblicuo, el oblicuo. Y mandar como unas fotos, como en este lado, como de acá, ¿me entiendes tú? Y mandar las fotos, mandar, aprovechai. Entonces, ¿tú encontráis que acá, en esta parte de la cintura, necesito desarrollar mi musculatura? Podemos juntarnos un día, aparte, para que me dí unos ejercicios específicos. ¡Eh, así, coquetea, por mi hija, por todo! Así, listo. Pero, qué raro igual ir al gimnasio por Zoom y con más personas. Sí. Porque hay un delay igual en el internet, independiente de si tienen buen internet o no. Hasta nosotras tenemos un poco microsegundo de delay, pues es muy extraño. Sí. Y el año pasado tomé hartas clases de pilates, ponte todo de yoga por Zoom, y me terminé aburriendo por eso. Porque era muy difícil como estar concentrada en el ejercicio, pero estar mirando la pantalla y el profesor, obviamente, es lo mismo que en las clases de cualquier cosa. Claro. Pendiente de 30 personas, 10 personas, 20 personas al mismo tiempo, no resultaba. No, y aparte que... Para mí, buscar una rutina en YouTube y hacérmela yo, a mí, digamos. Claro. Y aparte que es difícil igual, porque uno, cuando están las videollamadas, uno siempre se está mirando a uno, cuesta mucho estar como... Sí, como pendiente de, a menos que apagues tu pantalla, no, es muy raro. Claro, es muy raro. No, yo prefiero mirarme a mí siempre, porque... Yo también porque lo paso muy bien cuando me miro a mí, es como mi actividad favorita, en verdad. Entonces ahí está la solución. Usted, le habla a su profesor de gimnasio, gimnasia, gimnasia artística, no sé lo que está haciendo. A su profesor de jazz dance. De heroica. De aeróbica. Una guacha entera. Le hablas, le dices, todo lo que te dijimos, todo junto, de una. Oye, necesito hacer una cuestión aquí, porque mira, necesito clases particulares para reforzar este músculo, lo que sé yo, ahí me denle chachara, no sé, un de aguaje más técnico que yo no manejo, porque yo ejercicio no hago. Pero va a funcionar. Bien, después nos cuentas cómo te fue. Gracias a todas las... Mira, Nicole, acá en YouTube propone que le ayude a elongar. Pero por Zoom. No, es muy peligroso, igual por Zoom, porque vais a estar sola en tu casa y si lo engáis mal, te debe quedar ahí tu ida. Te vayas a lesionar. Te vayas a tuirir. No, ya no te va a ir, el profesor no te va a ir a salvar en ese momento. No, y después una cachita lesionada no tiene ningún sentido. Ni un sentido, nada. Después voy al nerviosidad y a mí me ha pasado, no, terrible. Oye, tenemos unos audios que vamos a escuchar, el primero a ver si es que son preguntas para nuestra querida Cintia Gallardo. Ponele play, Martín. Silvita, ayúdame. Necesito un consejo. Bueno, voy a ser muy corta, voy a tratar. Pero, bueno, estuve saliendo con un loco como cuatro meses y me fui de vacaciones con él a la Serena. Me fui cinco días con él a la Serena. Ya. Y el día último día de vacaciones lo patié porque caché que el loco no estaba ni ahí. Que estaba culiando con otra gente, que no quería nada serio. Bueno, ya me lo había dicho, pero como que yo traté de hacerme el bacán, ¿cachá? Y hace como, no, no importa ahora mismo cuando no me dio lo mismo. Y, bueno, yo lo patié porque ya caché que estaba en otra, por loco, no estaba ni ahí conmigo. Y eso, allí de eso ha pasado como un mes y tengo muchas ganas de hablarle, de saber cómo está. No sé si de volver con él, pero sí de saber cómo está. Pero... Ya. Pero igual todo el mundo dice como, no, ya mismo. O sea, no le abrís porque no está ni ahí. Así que, no sé. Tengo muchas ganas de hablarle, la verdad. Pero todavía no me atrevo. No, que tengo ganas de saber cómo. Todavía no termina. No, ¿quién? ¿No termina? ¿Terminó? 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 Sí, terminó, terminó. Ay, ¿dónde la viste? Eso quiero saber cómo está. Ya, soplame este ojo. No, es una trampa, hermano. Es una trampa. No. No, no quiere saber cómo está. No te interesa esa persona. No, ¿y qué es esa trampa que te está diciendo a ti mismo? Quiero saber cómo está, pero no va a volver. Quiero saber cómo está. Y todo el mundo me dice que no. Ya, pues. No, ¿por qué querés saber cómo está? Esa persona no es tu amiga. No. Y él ya te había dicho igual. O sea, ¿para qué estamos con cosas? Y una persona te avisa. Y yo veo un síntoma, eso es muy típico, cuando es como, descubrí que estaba guleando con otra gente. Y fue como, oh, te engañaron. O sea, él me había dicho, pero yo no quise escucharlo, que es distinto, ¿cachai? Mira, como dijo sabiamente Juan Gabriel, sobre aviso no hay engaño. Entonces, en ningún momento él te vendió la pomada, ¿cachai? Y entonces, déjalo tranquilo, déjate tranquilo a ti mismo. No te hagas eso. No, sobre todo si tú lo pateaste, que estuvo bien que lo pateara. Porque si cachaste que el loco no estaba ni ahí contigo y tú querías una relación más comprometida, más estable o más exclusiva. ¿Para qué vaya a volver a preguntarle cómo está? Esas weas son puras trampas, como esa gente que termina, me ha pasado en terminadas pasadas. Que, claro, no, es que todavía tenemos algo de qué hablar, porque te acordás. Y esa vez que tú me dijiste que entonces yo a mí no me quedó clara esa parte. Y es como, no, son puras trampas mentales para volver a ese lugar emocional. No lo hagas. Ya te dijeron, ya, po. Ya te dijeron. Ya te dijeron, ya, po. Y si esa persona no te hablaba en un mes, entonces claramente... Además, si él tampoco te ha escrito para saber cómo estáis tú, ¿para qué vaya a volver? Quedaste poderoso, tú terminaste con él, no pierdas ese poder. Tú ganaste. Abraza ese poder. Sé que esto no es una competencia, pero sí lo es. Exacto. Muy bien. Lo mejor es no volver, dice acá la gente. Mira, no todo el mundo, todo el mundo es todo el mundo, porque todos te están diciendo también en los comentarios de YouTube, no, ¿para qué? No. ¿Queréis volver para saber si está ocupado el pico? Di la verdad. Oh, la gente que es jevi. Pues lo damos vuelta. Hashtag lo damos vuelta. Pues lo damos vuelta, no, ya, córtela. Vamos con el siguiente audio, mi querido Martín. Solo quiero complementar que pelea en cuarentena es tremendo, porque después, ¿cómo te arregláis? Y si la persona se tiene que ir a hacer la cuarentena a su casa, tienes que arreglarte por WhatsApp, llevo una mierda. Pero, pobre amigo, pobre amigo que le dijeron feo culiado, quizás porque se lo ganó. Creo que hay que hondar en eso, pero que él lo ahonde en su mente y lo reflexione, por supuesto. Gran frase se lanzaron, feo culiado. Me alegro de la noche. Es que lo mejor es feo culiado, quédate solo. Sí, quédate solo, muy bueno. Es la completitud de la expresión, junto con el deseo. Lo que deseo es que te quedes solo, feo culiado. Es muy bueno. Es como cuando uno le dice, cuando se te pase la weá, me hablas. Y es como eso, ¿cachai? Sí, sí. Quédate solo. Ándate con todas tus weás, quédate solo. Sí, como dijo la amiga recién, anda a reflexionar de la weá. Mira, anda a estar con vos mismo, para ver si te arregláis tu cagada que tenía en la cabeza, ¿cachai? Y ahí vemos. Sí. Pero sí, que peluvo, que peluvo pelear. Si estás emparejado, como discutir y como sale de acá, feo culiado, ya te tu weás, quédate solo. Y después, hay que volver. No, que juego. Igual de la pelea, porque a lo mejor pelearon porque, no sé, esta persona no descolgó la ropa, ¿cachai? Que ya estaba cerca. Entonces, puede ser una pelea así y se puede solucionar. Sí, todo se puede solucionar. Y las peleas también le dan un sazón. Un sazón a la vida. Oye, en esta vida que estamos teniendo tan poco emocionante, en ese tipo de cosas, también está bien. Tenemos un, perdón, que Camilo Andrade ya llevó, acá en YouTube, llevó más allá el término de la paz relacionado a la masturbación. También recomendándole a esta persona que vaya a pasearse, a pasearte, en vez de pajearte. Muy bueno. Bien ahí, Camilo. Vamos con un audio más que llegó. Pónele. Hola, chicas. Espero que estén bien. Saludos para la Janita, para la Silvita. Les cuento, mañana tengo mi primer día laboral, después de un mes de estar cesante. En un mes que lo disfrute mucho, 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 mucho. Pero me llevo tropeo y las lucas nunca están de más. Así que mañana voy a entrar a trabajar al hospital de donde vivo. Y qué bricio, porque igual me da mucho miedo por COVID, obvio. Sí. Porque la prueba es como muy random, tengo que lavar las sábanas del hospital. ¿Se imaginan con qué cosas me puedo encontrar? Sangre, vómito. Oh, qué genial. O sea, obvio. Y muchas cosas, que no quiero igual pensar tanto, porque quiero llegar mañana y ver cómo quedan brejidos. Y bizarro. Uy, qué cuático. Eso. Les mando mucho ánimo. Y yo también mando ánimo. Mañana en tu primer día de pega. Que claro, yo pensé que haya así como, no sé, mañana aparte de una reunión por su mala... No, te vayas a ir a un hospital. Claro. Al chocer. Claro, ya sabemos que son lugares que están como en la línea de guerra de esto que estamos viviendo. Y además lavar las sábanas, que como tú decís, puede ser un mundo sorprendente, por decirlo de alguna manera. Pero aguante, po. Aguante, qué bueno que tengas ahí pega y paciencia. Y nada, pues como diría mi mamá, nombres a Dios y vamos para adelante. Eso, vamos para adelante entonces. Muchas gracias, Silvita, por haber venido hoy día a conversar con nosotros. De nada, Bajanita. Me gustaste el público, compartiendo este texto. Espero haber cambiado la vida de alguien hoy, como siempre, porque yo... Cambia a las personas, es así. Inevitablemente. Cada vez que tú apareces, cambia la vida de alguien. Para bien, para mal, no sabemos, pero... Espero que para bien, la mayoría de los casos. Oye, espérate. Vamos a ver en unos dos meses más. Información de último minuto. ¿Llegó un audio más? Ya, tiremos. Este sí que es el último. Dale, vamos. Este fin de semana tuve la oportunidad de estar con alguien. Me saltó a la liebre, como se dice. Pero no pude. Me cagué de miedo, porque en verdad está la cagada en todos lados. No hay cama en los hospitales. Entonces me tuve que aguantar las ganas y pensar en que no es el momento. Pero han pasado muchos meses. ¿Y cuándo va a ser el momento? Tal vez hay gente que se arriesga ahí y lo hace solamente. No sé. ¿Qué puede más? ¿El miedo, la calentura o tal vez será la nueva manera de vivir? ¿Cómo volveremos a conocer a alguien? No sé. Creo que tal vez este fin de semana pude hacerlo, pero ganó el miedo. Pero sé que tengo un tema yo ahí, porque igual, ya, yo entiendo que no es el momento de estarse juntando, no es el momento de hacer fiestas, no es el momento de hacer carretes, obviamente. Pero también hay una necesidad real de vincularse, de conectar. Y el sexo, por supuesto, hablando bien en serio, es parte de eso también. Ahora, no sé si estoy mal yo, pero no es que yo lo haya hecho, yo también llevo muchos años sin culiar, pero que hay maneras de hacerlo sin correr tanto riesgo, como básicamente lo que decíamos antes y un poco hablando en serio. Si tú te vayas a juntar con alguien, pueden ponerse de acuerdo en hacerse un PCR cada uno y juntarse al día siguiente. Y entonces, ¿por qué tanto miedo? A menos que sea como un encuentro muy furtivo con alguien que ve mucha gente. Tú también me imagino, si te vayas a juntar con alguien, más o menos sabís de dónde viene esa persona, qué estilo de vida está teniendo. Si esa persona está yendo a fiestas clandestinas, por supuesto que no me vas a juntar con esa persona, pero si es un hueón o una mina que está en su casa trabajando igual que tú, encerrado. Chuta, podemos como aminorar los riesgos para no cagarnos tanto de miedo y poder tener las dos cosas, ¿o no? Sí, yo creo que igual se puede. O sea, no sé si estamos siendo muy irresponsables en esto. Sí, como que me siento muy rara estar diciendo a la gente como culé nomás, pero tampoco les estoy diciendo culé nomás. Les estoy diciendo como, hay tal vez marcos teóricos y prácticos que podemos ocupar. Se puede tomar medidas, como que yo igual opino lo mismo. De partida encuentro que quizás es momento de empezar a relacionarte con personas que conoces, ¿cachai? Por ejemplo, claro. No entrar como, obviamente no va a ser como antes, entonces no vaya a poder ir a un bar y conocer a alguien, ¿cachai? Y agarrar a los tres días porque no se puede, pero quizás tienes un amigo como de la vida y capaz y se pueda conversar y estamos los dos en la misma y yo sé que, y confío en ti porque nos conocemos y te pido el PCR porque tenemos confianza. Entonces, capaz que sea el momento de empezar a hacer ese tipo de tratos también. Exacto, bien dicho, Silvi. Tal vez no hay momento de... Te conozco también, hay gente con la chacina. Es el momento que el sexo casual, incluso el sexo casual, también tal vez va a tener que estar más en el marco de conocerse un poquito más. Pero eso no quiere decir que no podáis juntarte a tirar. Claro. Si tomáis todas esas medidas, digamos, y si sabéis con quién estáis hablando, ¿cachai? Sí, por favor. Y confiáis un poquito en esa persona. Pero claro, evidentemente no va a poder ser con la espontaneidad o arrojo que teníamos antes de irte para la casa con cualquier gallo, ¿cachai? Claro. Pero yo creo que se puede si se hace bien y si se conversa. Sí, y yo conozco gente que le ha pasado en la pandemia y que es como, oye, somos amigos hace años, hace muchos años, y lo logran, ¿cachai? Y como que estamos los dos en la misma y hace tiempo que los dos estamos, puta, como muy calientes y lo hacemos porque somos amigos y nos conocemos y nos tenemos confianza. Claro, claro. Y yo sé que tú te estás cuidando y tú sabes que yo me estoy cuidando y ha funcionado. Exacto. Entonces quizás es el momento, no lo sé, pero siempre con responsabilidad. Eso, eso. Ah, por favor, no piensen que les estamos diciendo que hagan cosas sin la responsabilidad de la que venimos hablando todo el programa, de hecho, como de pensar en el bien común también. Y de cuidar al otro, así como te cuidas tú, cuidar al otro. Pero que el pánico no nos gane en la medida en que podemos tomar ciertas medidas para hacer ciertas cosas. En ese nivel de intimidad, no vayan a orgías ni a fiestas de swingers, pero juntarse con una persona pensando en todo eso y tomando las precauciones, tal vez se puede. Ahora, no digan que dijimos esto porque después van a decir que son muy responsables. Borran esta parte del programa. Oye, uno, ya, y ahora sí el último mensaje va hasta allá, que llega por WhatsApp, es muy sencillo. Silvita, Hany, dice, cago mi vibrador, ¿qué hago? Pero es como que, porque los vibradores cagan y tú puedes comprarle pila y... Y que tal vez se te va a perder nomás, pues tal vez... Se le fundió, ahí me pasó una vez, una vez. Me pasó una vez, se me fundió. Mira. ¿Qué pasa también? Pues sí, son periodos igual difíciles que uno tiene. Sí, claro, a veces el cambio de voltaje pasa. El entusiasmo también, a una de ganas, a sorpresa. ¿Y se está pudiendo comprar vibradores o no son esenciales, me parece? Desconozco. Pero eso ya no existe lo de las cosas esenciales, parece que ya... Ya fue. O sea, ¿me puedo comprar ropa de nuevo? Te puedes comprar, oye, cómprate tinturas para el pelo, cómprate lana, crochet, cómprate lo que quieras, Hany. Bueno, si no ha pasado todavía el tema de los bienes esenciales, aguántate un rato, usa tú, tenés 10 deditos, o sea, come on. Y apenas puedas, cómprate otro. Es que igual, claro, igual después de tener un vibrador cuesta competir. Yo fíjate que soy técnica mixta. Sí, es que eso es lo mejor encuentro yo, porque si le dais mucho el vibrador, va a llegar un momento en que obviamente tus dedos no van a dar, ¿cachai? No, pues... Puedes estar acostumbrada a una excelencia. Claro, y a un nivel que es medio irreal también, de llegar al orgasmo demasiado rápido, ¿cachai? De repente por ahí... Entonces a veces uno tiene que pololearse a sí misma también. Sí, y de repente si no tenés vibrador, sí, por lo mejor tenés un cepillo eléctrico, claro, o pídele a alguien que te llame mucho rato y... Y lo dejáis ahí con la... Sí, porque alguien acá en YouTube, dicen que los pepinos son buena opción, dice Ana Belén, pero no, yo no estoy a favor de meterse ninguna cosa orgánica con la policía, porque hemos sabido de casos de gente que se le quedan bien esas adentro, que el pepino rompe, que hay que sanitizarlo, además no son materiales que estén hechos para eso, así que no lo hagan. Imagínate que hay una semilla de pepino adentro, ¿qué haces? No, no lo hagan, y después no te vas a poder comer ese pepino, o tal vez sí, pero ya me parece... Pero tiene un sabor muy extraño también. Complejo, me parece. Ya, Silvita, ahora sí que nos pedimos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Jani. Que la gente sigue mandando mensajes y todo. Nos vemos en dos domingos más. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Nos vamos a despedir al toque. Muchas gracias a toda la gente que nos mandó mensajes, que nos mandó audio, a toda la gente que está conectada acá en YouTube. Los quiero mucho. Nos mandan incluso datos de Sex Shop por Instagram. Una tienda en Iquique que se llama Infinito Paz. Obviamente ahí están viendo los datos, así que a la amiga que se le rompió el vibrador también, averigüe. Porque yo creo que hay posibilidades de que se compre otro. Sí, si hay que regalar algo, oye, feliz. Por supuesto, también, oye, si tenemos auspiciadores, gente que nos está escuchando de algún Sex Shop, una pyme, y que nos quiera auspiciar, también. Oye, yo agradecidísima. Siempre, siempre agradecía, nunca rechazando ese tipo de cosas. Gracias a todos. Besos, Silvita, son grandes, dicen por acá. Gracias, chiquillos, por haber escuchado. Y nos vamos a despedir esta noche con otra de las canciones de este disco hermoso de Kate Butch, del cual les hablé ya en extenso, y que se llama Hounds of Love. Y esta es la canción que da título al disco. Nos despedimos con Kate Butch en una noche completamente dedicada a ella, a su voz preciosa, que nos acompaña, y que ojalá esta noche también nos ayude a dormir mejor. A toda la gente que está con problemas del sueño, a toda la gente que está con desvelo, con ansiedades, con temas de salud mental. Tal vez esta musiquita les ayude, y ojalá que nuestra compañía también. Así que gracias por estar con nosotros hoy día, nos vemos el próximo domingo. Gracias, Silvita. Gracias, Martín. Gracias, Solística. Nos despedimos entonces con Kate Butch y su voz maravillosa. Esto es Hounds of Love. Nos vemos el próximo domingo. Que estén bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias, Silvita.